Al monte de Jehová me acercaré, hoy subiré y la salsa encendida encontraré, conquistaré la armadura de Saúl me quitaré, hoy conquistaré en el nombre de Jehová yo venceré, escudo bañado, escudo bañado en aceite, mis flechas los voy a volar. Dios les bendiga, bienvenidos a este su programa en busca de la verdad doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, Los Ángeles, con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes, estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California, los teléfonos a llamar si quiere reportar su sintonía es el 323-789-1665, en esta ocasión me encuentro acompañado de nuestro hermano Tachito, hermano Tachito, Dios te bendiga. Dios les bendiga, gracias una vez más por invitarme y ser parte de este grupo que estamos aquí, de este panel y que pues usted que nos permite llegar a la intimidad y a su hogar, le bendecimos y esperamos que seamos de bendición a través de estos estudios para su vida y su crecimiento y que su crecimiento espiritual sea sano delante de Dios y el que puede tomar control en eso es el Espíritu Santo, Dios les bendiga. Bueno, en esta ocasión nos toca hablar de la puerta de los caballos y para eso vamos a usar nuestro texto aureo que es Neemías 3.28 y dice, en el 3.27 dice, después de ello los teoquitas repararon otra sección frente a la gran torre sobresaliente y hasta el muro de Ofel, más arriba de la puerta de los caballos los sacerdotes hicieron reparaciones, cada uno frente a su casa. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de que en todo hogar y esto desde luego desde el principio cuando Dios estableció, puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, tenía que haber siempre un mediador entre Dios y el hogar, ahora nosotros la misma palabra nos llama que somos reyes y sacerdotes, o sea de que como padres de familia nosotros tenemos que ejercitar la tarea de ser un sacerdote en nuestros mismos hogares y cómo pudiéramos introducirnos hacia este tema, Techito. Bueno, a mí me llama mucho la atención el Salmo 127, cuando habla de la casa, de mano trabajar, si Jehová no edifica la casa, pero también en el 3 cuando habla de los hijos y habla que son herencia de Jehová, habidos en la juventud, que estos son como saetas en manos de un buen guerrero, está hablando también de un guerrero, pero también un sacerdote. Ahora, ¿por qué menciona que fueron restaurados por sacerdotes? Porque el trabajo primordial de sacerdotes en aquel tiempo era trabajar en hogar. Si usted se fija cómo Dios constituyó al pueblo de Israel por 12 casas o 12 patriarcas, pero siempre que se llamaba, se llamaba al sacerdote o al patriarca de la casa. Entonces, siempre Dios constituyó hogares dentro del pueblo de Israel. Por eso es que usted ve que ellos trabajan mucho en lo que es la sección del hogar, lo que es algo muy importante para el pueblo de Israel, trabajar en hogar. Y los ve en el orden que ellos trabajan, aún en las herencias, en las delegaciones que hacen familiares, ellos trabajan mucho en eso. Por ejemplo, en el día que ellos festejan el Shabbat, se reúnen todas las familias. ¿Por qué es tan importante para Dios? ¿Por qué? Porque Dios estableció que aquí en esta sociedad, la casa, las familias serían un fundamento muy especial para que creciera su pueblo de Dios. Por eso es que cuando usted ve que un hogar se desbasta o pasa algo, tiene repercusiones, pero por generaciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos representar el trabajo sacerdotal? Si usted se fija en el libro de Crónicas, creo que es capítulo 18, tenían sacerdotes asignados para reparar las grietas del templo. ¿Por qué sacerdotes? Y tenían también el que recibía de todas las ofrendas que se dan para ese caso, también era un sacerdote, porque nos asignaron a nosotros como sacerdote el hecho de trabajar en nuestros hogares, no sólo en el ambiente de proveer, sino también en el espiritual, en el ser sustento de parte de Dios para ese hogar, con la palabra, con la armonía, con muchas cosas, porque la demanda para nosotros los sacerdotes no es sólo aportar, sino también nutrir a la familia a través de la palabra de Dios. Sí, qué importante que mencionabas eso, porque nosotros vemos que entre las funciones que el sacerdote tenía dentro del templo, tenía que ser un adorador, era un maestro de la ley, que era un instructor de la ley. O sea, como padre de familia, qué responsabilidad es para el padre conocer todo eso y transmitirlo a la familia. Sí, fíjate que por ejemplo vemos el caso de que el sumo sacerdote se presentaba sólo una vez por año, y eso iba por rotaciones. Pero cuando él se tenía que consagrar, que caía ya por una, por azares del espíritu, caía en el sacerdote, él se tenía que consagrar todo un año. Pero a mí lo que me llamó la atención, Víctor, es que este hombre no se iba a consagrar al templo. No podía estar en el templo, sino que se iba a su casa. ¿Por qué? Porque el orden de Dios de este sacerdote era presentarse primero a él. Si él entraba inmundo, ahí era fulminado. Y lo sacaban, por eso tenía campanitas alrededor de sus vestiduras y un lazo cuando él entraba. Si dejaba de sonar todo eso, sabían que ya había sucumbido. La Biblia no registra que alguno haya muerto. Pero delante de Dios en su presencia todos morimos. Pero el hecho es de que él se iba a graduar, a consagrar a su casa, porque después el segundo acto que él hacía era presentar a su casa y hasta el último el pueblo. Eso era para el sacerdote. Entonces, él se iba a su casa un año y ahí se consagraba con ayuda de la esposa, de los hijos, de la familia, porque sabían que si ese sacerdote era consumido adentro, iba a faltar el sustento del padre de familia, el sacerdote en la casa. Entonces, todos se unían para que a este le ayudaran para que se consagra. Entonces, ¿qué es lo que se convertía ahí? Lo que tú decías. Un adorador principalmente sabía porque Dios inculcaba en él un temor de consagración para que entrara puro al templo. Después se convertía en un admirador de la Torah porque estaba estudiando constantemente ese año, estando extrayendo todas las promesas de Dios. Y después se sentaba a enseñar a todo lo que dice el libro de Deuteronomios capítulo 6. Usted lo puede ver del 6 al 8. ¿Qué es lo que hacía? Y esto enseñarás, dice, lo llevarás, lo pondrás en los linteles de tu mente, en las puertas de tu casa, la filatelía en los dedos y se lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, era una orden sacerdotal para generaciones. Entonces, qué importante era el papel del padre en la casa como sacerdote. Amén. Y también a esta puerta se le asocia como el equilibrio porque estaba ubicada en medio del templo y la residencia donde vivía el rey. Y dice que esta puerta se abría para los dos lados. O sea, espiritual, igual a templo místico, terrenal, casa carnal o terrenal y la residencia real, equilibrio, templo de Dios. O sea, yo lo asocio como mi señor Jesús. Era tan divino, pero también era tan humano. O sea, no podemos caer en un misticismo de que como soy hijo de Dios, Dios me lo va a suplir todo, que todo lo tengo que esperar. Y un ejemplo lo podemos ver en la oración modelo que nuestro señor Jesús dejó, que cuando nosotros oramos dice, danos el pan de cada día, el pan nuestro de cada día. Pero no es que ese pan va a caer del cielo, sino que nosotros lo pedimos, pero tenemos que salir a trabajar, a buscarlo, ese pan. Pero también creemos que nuestro señor Jesucristo sobrenaturalmente nos va a abrir una puerta para que venga esa provisión. Sí, amén. Vemos nosotros como nuestro señor Jesucristo se cansaba y a veces necesitaba irse en una barca, pero a veces no necesitaba de barca, caminaba sobre las aguas. Entonces, si estamos hablando de este equilibrio, ¿cómo el cristiano puede mantener ese equilibrio sin caer muy místico y sin caer muy terrenal? Bueno, la misma palabra, tú hablas de la hipostática del señor Jesús, pero en Hebreos 4.15 dice, tenemos un sumo sacerdote que se sabe comparecer de nosotros porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, el ejemplo que él pone ahí, que así como tú eras, era tan Dios, pero era tan humano. Se compadecía cuando murió Lázaro, muchas cosas. Pero si nosotros nos vamos y que relegue esto a nuestra responsabilidad como sacerdotes de la casa, pero también como padres, el proveer en lo económico para la casa, el traer el sustento de la casa, el ser responsable en la educación de nuestros hijos, de guiarlos por un buen camino, aunque el proverbio dice, instruye a niños en sus caminos para que cuando él sea viejo no sea parte, sí, pero esa instrucción tiene que salir de agonato. Entonces, de alguna manera nos constituimos en instrutrices que estamos guiando, nos convertimos en pedagogos que estamos instruyendo a nuestros hijos para que también sean de ayuda a esta sociedad, que no sean lacras, sino que sean ayuda, que sean de bendición. Entonces, uno tiene que trabajar, no puede caer en el misticismo de que Dios, y siempre, y esto lo voy a decir con respeto, pero lo he visto, hay mucha gente que está sentada en un sofá, pegada a la televisión, con su remol control, que no tiene trabajo y que dice que Dios me va a enviar un trabajo. La oración sin actuación no sirve. Si usted le está pidiendo un trabajo a Dios para llevar el sustento a su casa, salga a buscarlo. Dios le va a proveer, pero usted tiene que caminar, tiene que buscar. Dios es un Dios de provisiones, pero también usted tiene que actuar. Eso es lo que es la fe. La fe no es algo incompleta, porque hasta mismo Santiago dijo, muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe, porque la fe sin obras es muerte. Entonces, tiene que actuar y es algo, una responsabilidad tremenda, donde nosotros tenemos que tener el equilibrio. Si usted está buscando a Dios y le gusta buscar a Dios, Dios lo va a bendecir para que usted tenga un trabajo adecuado, para que le permita estar asistiendo también a la iglesia. Y ojo a esto, no descuide a su familia, especialmente en estos tiempos, porque ahí está el faraón que le dijo una vez a Moisés, está bien, vete tú y tu pueblo, pero déjame a tus hijos, yo voy a cuidar de ellos. Y le dijo, mira cómo está allá, a los lados tienes montañas, porque ahí se esconderán todos los salteadores. Digo, al frente tienes el mar rojo, ¿qué vas a hacer? Moisés le dijo, no, Jehová dijo que desde el pecho hasta más ancianos tenían que salir, y por eso fue que salió. Entonces, cuide a su familia, porque su obligación como sacerdote es también orar, lo que hacía Job, el gran Job, que todas las mañanas se paraba y ofrecía sacrificio por si sus hijos hubiesen cometido iniquidad. Y a veces nos toca eso, porque a veces no sabemos, nuestros hijos viven en otros estados, o qué sé yo, están con su mamá, y nosotros estamos acá trabajando, ya ve cómo es este país. Entonces, el papel de ustedes es también orar, pero instituirlos con la palabra de Dios. Qué importante eso que estabas diciendo, porque el apóstol Pablo, en las instrucciones que le da la iglesia, a través de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8, dice, pero si alguno no provee para los suyos, no estamos nada más hablando de provisión material, sino que estamos hablando también de provisión espiritual. El padre de hogar, como sacerdote de hogar, está responsabilizado a no sólo llevar el sustento de comida, sino también el sustento espiritual, porque dice que si no provee para los de su casa y los suyos, dice que es peor que un incrédulo. Qué tremendo la importancia del sacerdote de hogar, como dijimos al principio, de proveer no sólo el sustento material, sino del espiritual. No, y culmina ese versículo, dice, y ha negado la fe. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, el caso de José, como padre putativo de Jesús y de María. Ellos vieron el crecimiento del Señor Jesús, claro, hay un momento de oscurantismo, desde los 12 años, cuando van y se les pierde ahí a ellos, cuando van al censo, hasta que aparece a los 30 años. Pero nosotros vemos la comunión que Jesús tenía con ellos. ¿Quién le enseñó a Jesús la sujeción a sus padres como humano? Ellos mismos. Ellos prohibieron para que Jesús, yo me imagino que José le decía, mira, vamos a escuchar la ley los sábados, a la sinagoga, al Shabbat. Yo creo, porque dice que María veía todo lo que hacía Jesús y lo guardaba en su corazón. Nunca lo hizo manifiesto hasta el momento que lo vio en la cruz, y que vio que el consumado del Padre era sobre nuestro Señor Jesús. Ahí ella se dio cuenta de que todo lo que había guardado era el momento para empezar a darlo al público. Pero también vemos la tutoría del Padre que hizo con Jesús. Y si nosotros vemos ahí, dice que nuestro Padre, dice, si ustedes siendo padres malos, dice, si sus hijos les pidieron un pan, no le dan una serpiente, continuad vuestro Padre. Y ahí es donde nosotros nos tienen que buscar como verdaderos padres. Que el Padre del Cielo, que es nuestro Padre, le provee para que nosotros proveeran a los hijos. Y como le digo, tiene que haber un equilibrio, tanto en lo espiritual, como usted vive aquí en la iglesia, tiene que vivir en su casa. ¿Por qué? Porque un pequeño niño que dijo, oh, pastor, en mi casa es el infierno. ¿Por qué? Porque mi papá le dice a mamá que es una diable y mi mamá le dice a papá que es un diablo. Entonces yo vivo en el infierno, dijo. Entonces, que esas cosas no se den en nuestros hogares, sino que nosotros seamos salomones, pacificadores, llevar eso a nuestro hogar, tanto proviendo en lo espiritual como en lo material. Y eso va a ser una bendición, porque eso va a fortificar los lazos de hogar. Y por eso nosotros vemos comúnmente nuestros hogares, o de donde nosotros proveemos la cultura, el criterio, casi el 80% son hogares desintegrados. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñaron la bendición que tenía el pueblo de Israel, que eran los hogares. Amén. En el segmento anterior se mencionaba, hiciste mención de cómo Acán, con el pecado escondido, que escondió el manto babilónico, el lingote de oro y las piezas de plata. ¿Qué interesante y qué importante es, como padre de familia, mostrarse una persona que está obedeciendo la palabra de Dios? Porque el mandato fue no tomar nada del anatema. Y es interesante porque la ley no estipulaba que los hijos no deberían de pagar por los pecados de los padres. Pero sin embargo, ahí vemos que todos fueron apedreados. O sea que yo creo que por el actuar del papá dentro del hogar, los hijos se volvieron cómplices a eso que el padre estaba haciendo. Y ya no era nada más de que el padre trajo ese pecado a la casa, sino que todos los que estaban en la familia estaban de acuerdo con eso que se estaba haciendo. ¿Qué importancia entonces para nosotros como padres, como sacerdotes de hogar, vivir la palabra de Dios primero dentro del hogar? Sí, y qué interesante es eso. Porque yo siempre me he puesto a pensar en ese caso, ¿verdad? Que este personaje condenó a toda su familia y a una descendencia. Lo mismo que le pasó a Cam cuando vio la desnudez de su padre. Que la maldición no solo cayó sobre él, sino cayó hasta su nieto. Entonces, a veces nosotros, por nuestros actos inmorales, perdónenme que se lo diga, hermano, no nos damos cuenta, queremos o nos volvemos fascistas y que no, no va a pasar nada. Hermano, nosotros podemos dejar herencias a nuestros hijos que pueden tener problemas en el día futuro. Por es que nosotros como padres también tenemos que tener una vida moral delante de Dios, delante de la sociedad. Porque cómo es que conocían a todos aquellos que de alguna manera enseñaban la ley, porque la demanda para ellos era una calidad moral de vida muy elevada. Aunque usted ya lee por la Biblia que hacían cuando se metía con las viudas, pero no era de todos. Había hombres que eran celosos del amor, de la palabra y el amor a Dios. Y esos guardaban celosamente sus casas. Por eso veíamos que la ley del eribato que se ejercía en aquel tiempo, bueno, aquel se venía y ya venía el hijo que iba a ser sacerdote, pero viendo al papá. Y vemos el caso de Samuel, que Samuel no tuvo un padre sacerdote, el cana no era sacerdote, pero sí constituyó Elí como padre espiritual para Samuel, y él fue el sucesor de él. Y vemos los dos hijos que él tenía, como sucumbieron, por ser tan, perdóname, pecadores, tan depravados. Entonces, ahí vemos las diferencias de las constituciones, de la enseñanza paternal, moral, a nuestros hijos. Incluso cuando tenemos nosotros nietos, también eso va a descender ahí, porque en Proverbios 17, 6 dice, honra de los padres son los hijos, y corona de los abuelos, los nietos. Entonces, es una cadena a la cual Dios bendice. Amén. Estamos hablando de la puerta de los caballos, y la estamos asociando con el equilibrio. ¿Cómo es eso de que nosotros podemos decir que estamos viviendo en el mundo, pero ya no somos del mundo? ¿Cómo podemos nosotros tener ese balance aquí en esta tierra? Fíjate que la oración del Señor Jesús en Juan 17, 15 dice, Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asociar la vida que nosotros tenemos en esta muna? ¿Por qué? Porque tenemos que salir a ejercer nuestros deberes laborales. Tiene usted que hacer. Pero el punto aquí importante, ¿qué es la prioridad? Cuando usted sale, ¿cómo lo ven sus hijos? Cuando usted sale a la calle y empiezan a ver todo ese cúmulo de mujeres, ¿qué es lo que ven los hijos? ¿Cómo usted se comporta afuera? Entonces, tiene que haber un equilibrio. Tanto tiene deberes sociales y también deberes espirituales, pero tiene que hacer un equilibrio. Vivir en este mundo no es nada fácil, hermano. Este mundo está contaminado y va cada día, va en declive y se está hundiendo más. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos sobreguardar a nuestra familia? En eso es a través de la oración, de la intercesión. Por eso el Salmo 127 dice, de en vano trabajar. Sí, Jehová no edifica la casa, pero él necesita un trabajador que le ayude a edificar, que somos nosotros los sacerdotes. Le menciono otra vez, ¿por qué escogían a sacerdotes? Para todo el dinero que se aportaba para reparar las grietas de los templos, eran sacerdotes y ellos escogían a los artesanos que iban a hacer ese trabajo. Entonces, nosotros tenemos que escoger, ¿qué es lo que le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque nos toca reparar esas grietas en nuestros hogares. ¿Qué importancia de tener ese equilibrio? Porque si guardamos ese equilibrio, vamos a estar definidos para buscar de Dios. Desde luego, todavía tenemos que atender a las cosas de este mundo, porque estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. O sea que, quiere decir que las cosas terrenales no nos van a atar a las cosas del mundo. Yo siempre he puesto un ejemplo que si hay cosas que nos gustan de esta tierra, cosas que nosotros apreciamos y atesoramos, pero si en un instante nos llevaran al cielo y nos mostraran las cosas de allá del cielo, yo creo que todo lo de aquí de la tierra pierde valor. O sea, ya absolutamente ya no tiene valor alguno, porque han habido casos donde personas que tienen familiares aquí, hijos, nietos, esposa, hijos, y son llevados al cielo y ya no se quieren regresar a la tierra. O sea, ¿cómo se pierde ese valor de las cosas terrenales comparadas a las del cielo? Pero como todavía no tenemos esa proyección de lo que existe allá, muchas veces nos atamos a las cosas de la tierra y ahí es donde nosotros podemos perder ese balance entre buscar las cosas de Dios y perderle valor a las cosas de la tierra o perderle valor a las cosas de Dios y buscar más de las cosas terrenales, que ese es un gran peligro. Bueno, vamos a hacer una pausa para invitar a todo el televidente que aquel que no ha recibido a Cristo como su Salvador lo pueda hacer en esta hora. Y para eso le voy a pedir a mi hermano Tachito, si nos dirige una oración de fe para todo aquel televidente que le quiere entregar hoy su vida a Cristo. Tú, televidente, que estás ahí pegado a este medio de comunicación, yo te voy a decir, esto no es nada místico. Hay una esperanza todavía, no se acabó todo, el Señor te está esperando con los brazos abiertos, por eso Él vino a esta tierra y se dio por nosotros en la cruz. Y quiero decirte que los clavos no fueron lo que detuvieron al Señor en esa cruz, fue su amor por ti y por mí. Y yo quiero decirte que quizá tú estás ahí en busca de una verdad, por eso este programa se llama Busca la Verdad, y la verdad que tú necesitas se llama Jesucristo. Él quiere limpiarte, Él quiere sacarte de donde tú vives y proyectarte, llevarte una vida nueva, que conozcas la verdadera libertad. Mira, solo tienes que hacer una oración convenida conmigo, cierra tus ojos y levanta tus manos y dile, Señor Jesús, yo reconozco en este momento que tú eres mi único y suficiente Salvador, que tú viniste a esa cruz, ahí en ese calvario donde derramaste tu sangre, pero por el motivo de limpiarme, de borrar mis pecados, de sacarme de donde yo estoy, porque tú eres mi esperanza y tú eres mi vida. Por favor, tómame ahora, adóptame como un hijo tuyo y por favor guíame con tu Espíritu Santo para que yo pueda ver todas esas promesas de vida eterna que tú tienes para mí. Por favor, Señor. Y yo en este momento te digo que Él ya te ha limpiado con su sangre, que ha sido acepto en el amado por lo que el sacrificio que Él hizo en la Cruz del Calvario, pero también a ti te quiero invitar, quizá tú por alguna razón te apartaste del camino. El motivo que haya sido, el Señor te está una vez más invitando a que vuelvas a tu casa, a que vuelvas al redil donde Él es, donde Él es tu pastor, que tú como oveja de Él vuelvas a Él para que Él te pueda cuidar, para que Él te pueda otra vez guiar por medio de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo no te acusa. Si te sientes acusado, ahí solo te redargulle para que tú vuelvas a retomar tu vida espiritual. Por favor, solo dile, Señor, me arrepiento de todo lo que yo hice. Te pido perdón por mis pecados y una vez más te pido que tú me vuelvas a acoger en tu seno paternal y quiero vivir contigo. Quiero hacer las cosas mejor. Gracias, Padre, por recibirme en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y si usted hizo cualquiera de estas oraciones, nosotros te queremos ofrecer asesoría espiritual. Es obvio. Para que tú puedas seguir caminando en estos caminos, puede llamar al número 323-789-1665 y ahí hay personas facultadas para orientarte. O puedes venir a esta iglesia que está ubicada en el 8400, a Hoover Street, aquí en la Ciudad de Los Ángeles. Estamos entre dos calles muy conocidas que es la calle Manchester y la Florence en la Ciudad de Los Ángeles, en la Hoover. Dios te bendiga. Bueno, déjame decirte que hay fiesta en los cielos porque eso es lo que la palabra de Dios dice, que Dios se alegra cuando un hijo reconoce sus errores, sus faltas y vuelve de nuevo al redil. Qué gran evento. Hay ahora en los cielos celebrando que un hijo más ha regresado a la casa. Bueno, si quieres asesoría, como decía nuestro hermano Tachito, puedes llamarnos al área 323-789-1665. Y si tú no vives en el área de acá de Los Ángeles, puedes llamarnos. Bueno, nosotros te podamos dar la dirección de una iglesia, no solo en el área de Los Ángeles, sino en cualquier otro estado de los Estados Unidos. Hay iglesias cerca de donde tú vives, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos. Nosotros te podemos dar la dirección de una iglesia que quede cerca de donde tú vives. Bueno, el tiempo se ha llegado y solo queremos hacer una breve conclusión. Posiblemente seguimos este tema en el siguiente segmento, pero qué importante que si nosotros no vivimos este equilibrio de la palabra, podemos morir. Porque vemos como el pueblo de Israel en la travesía del desierto, por no ponerle fe a la palabra, sino que se apegaron más a las cosas terrenales, quedaron postrados en el desierto. Así también nosotros, si no le ponemos fe a la palabra que oímos, no vamos a poder despegarnos de las cosas materiales de este mundo. Gracias por su sintonía. Este ha sido su programa En Busca a la Verdad Doctrinal. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias por permitirnos estar en su hogar. ¡Suscríbete al canal!